Comenzamos esta semana con otra tanda fuerte de formación y de capacitación. En el mes de agosto hay todo un trabajo muy fuerte con la educación secundaria. Este fin de semana comienzan a circular en toda la provincia los diferentes ateneos especiales y dirigidos a educación secundaria, a los docentes de la educación secundaria. En las heras, en primer momento, va a ser este viernes, el sábado en Caleta Olivia, el lunes en Comandante Luis Piedra Buena y el miércoles en Calafate. Estos primeros tres ateneos están dirigidos a docentes de la modalidad de ciencias sociales, de ciencias naturales y del área de física y matemática. Otro de los ateneos a desarrollar en zona norte, en Caleta y en la acera, tiene que ver con todo lo que es la educación digital. Nosotros estuvimos promocionando esta semana, hay links de inscripción para cada uno de ellos y se van a desarrollar en una jornada de 9 a 17, como una jornada de alto impacto de formación y capacitación de los docentes. Bueno, ¿es entonces ardo el trabajo que tienen para esta segunda etapa del año? Sí, sí, así es. Por otro lado, y esto sí es importante destacar, comienza un trabajo de capacitación y de formación, pero también una puesta en marcha de un trabajo para pensar nuestra educación secundaria. Los especialistas están llegando, comienza este viernes y sábado. Van a estar en estas dos primeras jornadas en un trabajo con los rectores y los supervisores de la educación secundaria de la zona centro, de la zona sur, de la cuenca y calafate. Y el lunes y martes, esta misma actividad se va a desarrollar con los rectores y supervisores de la zona norte. En Caleta Olivia podemos, desde Puerto Deseado, desde Las Heras, desde Los Antiguos, van a asistir de manera obligatoria a los equipos directivos para poder repensar con los especialistas la educación y avanzar en la formación sobre esta tarea que además la ley nos está pidiendo. ¿En cuanto a educación física y educación sexual integral? Sí, bueno, este fin de semana también tenemos la capacitación en Zona Norte, en Las Heras, en Futsal y se están desarrollando también los talleres de ESI, como viene siendo de manera constante en las diferentes localidades. La idea de cada una de las capacitaciones es no concentrarlas específicamente en Río Gallegos, sino también poder hacer intervenir no solo a Caleta, sino a todo el interior de la provincia. Y a la medida de lo posible lo vamos llevando adelante. Otra de las actividades también para este fin de semana tiene que ver con la capacitación de matemática para el nivel primario, que ya se viene llevando adelante, esta sería una segunda vuelta, esta vez en Río Gallegos y comienza en Río Gallegos para después intervenir en las otras localidades de la provincia. Gracias por ver el video.